¿Qué hace un obelisco egipcio de 3.500 años de antigüedad en Central Park, Nueva York? El obelisco en cuestión se conoce como la Aguja de Cleopatra. Existen otros dos con el mismo nombre ubicados en las ciudades de Londres y París. El obelisco de Central Park fue regalado por el gobierno egipcio a los Estados Unidos en 1877 en agradecimiento a su neutralidad en un conflicto que el gobierno egipcio sostenía con Francia e Inglaterra. El obelisco fue originalmente fabricado en la ciudad de Heliópolis bajo el reinado de Tutmosis III en el año 1475 a.n. Casi 1.500 años después, los romanos lo colocaron en el templo del Cesareum en la ciudad de Alejandría. El tiempo entre su traslado desde Egipto a Estados Unidos llevó más de un año debido a los enormes problemas técnicos que implicó su transporte. Mide 21 metros de altura y pesa 224 toneladas. Fue erigido en su localización actual el 22 de febrero de 1881. Debajo de él hay una cápsula del tiempo que contiene el censo de 1870, una biblia, un diccionario, una guía de Egipto, las obras completas de Shakespeare, la declaración de independencia de los Estados Unidos y una bolsa de contenido desconocido.